Este día en Zona 3 vamos a tener algo que te va a gustar, sobre todo porque vamos a tener la colaboración de Juan Ricardo López que nos va a dar una muy buena guía acerca de cómo vestirse. Caballeros sobre todo, pongan atención, hoy vamos a tener algo para ustedes muy muy especial y música como siempre, espero que tengas un excelente mediodía, ya es jueves y así te acompañamos en el 91.5 de FM, la estación del reporte vial. Así, en este Coffee Break. Para conocer las tendencias que marcan nuestro estilo de vida, es necesario un Coffee Break. Ideas útiles para la vida y una buena dosis de motivación. Coffee Break, un programa para hablar de todo, con Claudia Caballero. ¡Qué bueno que se quedan con nosotros! Apenas unos minutos después de las 12 del día, por si tenías algo que hacer a las 12, pues es momento. Si no, tómate un respiro, calma. También se recomienda que hagamos pausas para poder mantenernos más atentos, para que funcione muy bien nuestra memoria, para que podamos pasar a esa otra actividad. No sé si te ocurre, pero a veces pasamos de una cosa a la otra, a la otra y a la otra, porque pues la prisa, ¿no? Tenemos tiempos muy muy limitados. Y cuando llega la noche y estás cansado o puede ser que hiper estimulado en el sentido de que piensas que vas a caer muerto porque te sucedieron tantas cosas en el día y estás agotadísimo, pero no te puedes dormir. Y es también en buena parte que estás tan acelerado de todo el día, toda la tarde, toda la noche, que no ha habido un momento en el que realmente le puedas poner una pausa. La invitación es a que le pongas ahorita una pausa, que sigas con lo tuyo y que por supuesto nos prestes tu oído atento porque vamos, tanto hombres como mujeres, vamos a entender el día de hoy con la visita de Juan Ricardo López, que mucho tiene que ver con cómo me conozco para saber cómo me saco partido, ¿sí? Porque va a hablar de personalidades y de estilos. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Claudia. Muy buenas tardes y un saludo a tu auditorio. Comenzamos con Madonna, que tiene todo un estilo. Sí, definitivamente. No deja de ser polémica, pero antes de entrar al aire lo comentabas, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una gran empresaria. Creo que tal vez desde sus inicios ella ya se imaginaba como una líder de opinión y desde ya hace bastantes años está ahí en boca de todo mundo y pues ahora con estas cuestiones políticas en los Estados Unidos no es la excepción. No, bueno, no lo podrías haber dicho mejor. Más bien, su boca va a estar en la de todo mundo porque ayer, bueno, supieron, fue el tercer debate entre Hillary y Trump y muchos artistas se han sumado sobre todo a apoyar a Hillary y ella no es la excepción. Ayer, la mujer prometió que daría felatios a los hombres que en las próximas elecciones presidenciales favorecieran con su voto a la candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton. Así que con esto se los digo, pero lo confirmamos, polémica siempre en el momento de jalar los reflectores otra vez para ella y probablemente ya no tenía que haberlo hecho. Sí, ya no tendría por qué haberlo dicho cuando hay quienes ya dan por hecho que Hillary se lleva la presidencia, pero ella todavía alcanzó a decir igual y bueno, realmente lo tenía pensado desde hace un rato querer hacer eso. Yo no sé cómo le va a hacer. O sea, si de verdad llega a la Casa Blanca Hillary, cómo le va a hacer para atender a tantos que van a creer lo que ella prometió. Bueno, ¿qué hay de los estilos de los comunes y corrientes como nosotros? Dejemos a un lado lo que hacen las estrellas. Si yo voy al trabajo, si soy un ama de casa, si tengo de alguna manera una profesión que no me exige andar de traje todo el día, si soy un caballero o usar media y zapato, si soy una mujer ni ir al salón todos los días. Bueno, definitivamente debemos de tomar en cuenta que a donde fueres haz lo que vienes. Una cosa es la intimidad y la comodidad de tu casa, que igual puedes andar de jeans, puedes andar de short, tenis, como tú te sientas más cómodo, siempre y cuando obviamente no tengas visitas. ¿Qué es lo que debemos de tomar en cuenta? ¿A dónde voy a ir? ¿A qué hora va a ser el evento? ¿Con quién voy a ir? ¿Qué protagonismo tengo yo en ese evento? Y evento me estoy refiriendo a cuestiones profesionales, laborales o bien familiares y sociales. No es lo mismo asistir a una boda como parte del cortejo de la novia o del novio o como un invitado más. Entonces, debemos de cuidar esos aspectos y este dicho que implica el a donde fueres hagamos lo que vemos, pues está muy claro. Ahora, el hecho de que nosotros tengamos cierta esencia, cierta personalidad de manera nata, pues también de pronto nos puede complicar la existencia. El hecho de que si somos personas muy casuales, exageradamente naturales, desenfadadas, que no nos preocupamos por el guardarropa del día a día, a lo mejor en un evento más trascendental, como puede ser una entrevista de trabajo, como puede ser presentarnos el primer día a la oficina, o bien que tengamos que fungir como padrino del novio o como padrinos de graduación, no sé, pues implica que debemos darle un poquito más de esmero a ese nombramiento que a mi propia esencia o a mi propia personalidad. Si tengo que adaptarme e incluso hacer a un lado mis creencias de que el hecho de que yo vaya más casual me hace sentir más cómodo. Se ha ido perdiendo en los últimos años esta cuestión de respetar las normas de etiqueta y protocolo, tanto en los eventos sociales como en la empresa o en las instituciones. Anteriormente veíamos en los hospitales ese respeto que le tenían los médicos a su área de trabajo. Tú podías ver a médicos operando con zapato de vestir, pero ya desde hace algunos años ha pasado a caer hasta en llegar con zapatos de plástico porque son muy cómodos. No te quita nada de experiencia, no te quita nada de conocimiento, pero ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre. Creo que puedes ir con unos zapatos bastante cómodos, pero sin caer en la desfachatez de llegar a veces hasta sin calcetines con tus zapatos de estos del caimancito. Ajá. Que de pronto, pues no son lo mejor. Bueno, y te fuiste a la imagen del quirófano con el médico, ¿no? Pero pues esos zapatos los podrías ver calzados por cualquier persona en una oficina, ¿no? En donde también se han relajado las reglas de etiqueta, ¿verdad? O sea, ¿es una percepción o es una realidad en general? Sí, se ha relajado y tomando en cuenta que muchas empresas tienen sus códigos de vestimenta, el hecho de que adapten un viernes casual a un viernes de desfachatez y disfiguros, como dirían las abuelitas, pues sí, definitivamente se ha perdido. Ahora, antes veíamos en diferentes ámbitos profesionales, en el ámbito bancario, por ejemplo, en el ámbito jurídico, tú llegabas a los despachos jurídicos y era una pasarela, pero hoy en día sí se ha perdido definitivamente el llegar con las camisas desfajadas o incluso con playeras, con estas tribus urbanas que hoy identificamos como mis reyes o buchones. Y eso lo ves hoy en día en un despacho jurídico. Entonces, sí se ha perdido como que esa esencia y lo vemos en particular en ciertas zonas de la república. Guadalajara es una de ellas. La zona metropolitana del Distrito Federal creo que sí ha mantenido de una u otra manera esta esencia del vestir formal, ¿no? Pero también a veces vemos en la Ciudad de México que hasta el chofer del autobús o del camión o del taxi trae corbata. Entonces, como que ahí es esta cuestión de a dónde fuerzas o qué viene. Pues vamos a quedarnos con esto. Cuéntenos ustedes cómo ven, hablando de zapatos aquí y hablando de traje para los señores, de vestido para las mujeres. Vamos hablando de cuál es nuestro estilo, si lo conocen, si no, cómo poder encontrarlo. De hecho, platicamos más con nuestro invitado. Quédate, son las 12 con 17 y regresamos. Pues sí, también tenemos a Eminem aquí. Recién lo tuvimos con unas canciones porque fue su cumpleaños en estos días. Y ahora, pues es de los artistas que se suman a la campaña en contra de Donald Trump con este Campaign Speech. Es una canción rap que compuso y que ahorita pues escuchamos algo de este. Oigan, les tengo unos regalitos que Promó Medios Radio ha guardado para ustedes. Son unas cortesías de salud digna. Ahora, probablemente ustedes están muy saludables, pero no está de más quienes deseen hacerse una química sanguínea o estén pensando o se la deban al doctor, una química sanguínea de tres elementos. O para las mujeres, se ha estado promoviendo que las mayores de 40, la mastografía, que es un estudio que deberíamos de hacernos cada año. Así que bueno, tenemos dos para las mujeres. Para los señores también puede ser la química sanguínea e igual para las mujeres. La mastografía se la podrían hacer los hombres porque también ayer que estuvimos hablando de cáncer de mama, pues entiendo que para ellos también más. No sé si esta cortesía en particular en el laboratorio reciban señores. Vamos a dar las mastografías para mujeres y la química sanguínea para cualquiera de ustedes que desee. Así que mientras continuamos aprendiendo de estilo y de buen vestir, nos dice uno de nuestros amigos que te escucha ahorita que si le puedes recomendar algo que sea para que él se vea guapo. Dice que tiene una pancita un poco abultada, pero que bueno, está pensando en cuáles son las camisas que tendría que usar o es de estatura mediana. ¿Playeras o camisas? Siempre son más prácticas las camisas porque nos permiten vernos muy presentables, bien presentables en el lugar de trabajo. Y si después de este lugar de trabajo tenemos alguna reunión con los amigos, con la familia, ir a comer o a cenar a un restaurante, ir a tomar una copa, ir a festejar en familia algún cumpleaños. Pues también puede lucir bien igual doblándose las mangas de la camisa, puede lucir un tanto relajado. A diferencia de las playeras que sí definitivamente son muy casuales, son muy informales. Y también tenemos este modelo de camisas tipo polo que son las que tienen un cuello y nada más tienen dos botoncitos. Son un poco más casuales, no son tan informales como la playera tradicional. Pero sí definitivamente una camisa de manga larga, sea estampada o sea lisa, es la mejor opción. Ahora, si es una persona con la pancita, chelera, si se le puede llamar, o un tanto abultada, los estampados más discretos es lo mejor. Es decir, si es una persona muy delgada, para darle un poco de volumen, se vale que utilice rayas o cuadros gruesos, más llamativos. Pero si es una persona robusta, si es una persona con una espalda muy ancha o si es una persona con pancita, el hecho de que le pongamos ese volumen todavía lo va a hacer ver más robusto, más gordito. Entonces, se vale poner estampados, pero que sean más discretos, más sencillos. ¿Te suena el nombre de Elizabeth Pérez? Porque dice, saludos a mi ex compañero de la UDG, aplaudo tu estilo. Ah, muchas gracias, Elizabeth. Entonces, si eres tú, porque yo dije, bueno, tal vez le está mandando un saludo a su ex compañero y que nos diga ese estilo. Ahorita tú mencionaste el botón de la playera tipo polo. Este tipo de detalles es donde también descansa el estilo, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres. El detalle de hasta dónde te abrochas el botón. Eso habla de un estilo. Un estilo atrevido se desabrocha un botón más. Sí, definitivamente las camisas, si tocábamos el tema de las tribus urbanas, ¿no? El estilo mi rey, que es muy socorrido en estos días y que precisamente nos muestra eso. Abrocharnos de seis botones nada más se abrochan los dos o tres botones de abajo. A ver, déjame ver si estoy actualizada. El estilo mi rey es el que en los caballeros se utiliza con los pantalones muy apretados. Y los zapatos puntiagudos y la camisa también muy pegada al cuerpo. Creo que el estereotipo del mi rey, si llegaste a ver esta película de nosotros los nobles, Javi Noble es el clásico. Ah, bien. Y el hermano era el hipster, el que tenía estas ondas muy, pues, relajadas, de la naturaleza. Ese era un estilo hipster, ¿no? Entonces, sí eran como dos personalidades totalmente opuestas, entre hermanos y no se diga la hermana. Pero esta moda lo vimos en los ochentas con el auto increíble Michael Knight, interpretado por David Hasselhoff, que traía su eterna chamarra de cuero y desabotonados tres, cuatro botones, ¿no? Entonces, va y viene esta moda, esta tendencia a desabrocharse la camisa. Pero sí, definitivamente, pues, con que desabroches hasta el segundo botón vendría siendo el tercer botón, porque el primero es el que abrocha el cuello hasta el tope. Entonces, desabrochar hasta un tercer botón todavía es aceptable. Y en las mujeres, yo ahorita me volteé a ver, porque, pues, la verdad, hay quienes sí quieren, sí, claro, hay quienes sí quieren estar, hay blusas que te lo exigen, que la blusa, el estilo de la blusa es abrochártelo hasta el cuello. Hay otras que no, que tú puedes decidir si te abrochas uno o dos, si enseñas, qué tanto enseñas. Si tienes para enseñar, si no, mejor no enseñas. Entonces, aquí cabe mencionar la cuestión de los estilos que tiene cada individuo en su manera de vestir. Tenemos dos estilos muy, muy opuestos, que puede ser una persona muy romántica, y no romántica porque vea telenovelas o todo sea de color de rosa. Romántico nos referimos a una persona que proyecta hasta cierta ternura, los colores que utiliza regularmente no son colores tan, tan fuertes, son colores más neutrales. Sí puede haber de pronto en las damas, pues, esta tendencia por los estampados florales, etcétera. Y una persona seductora es aquella que le gusta mostrar lo que tiene. O gracias a la tecnología y a las tendencias de moda, a lo mejor no se tiene mucho, pero hay ciertas prendas que te hacen lucir más. Entonces, mencionabas la cuestión de las blusas en las damas. Tú puedes tener una blusa muy escotada y que a lo mejor no tiene los botones suficientes para no lucir escotada. Va a haber una persona, va a haber una mujer cuyo estilo sea seductor y no le va a importar hasta dónde llega ese botón o falta de botón. Y una chica romántica va a utilizar este tipo de accesorios que se ponen debajo del escote, debajo del cuello y se amarra con una cintilla. Se va a cubrir. Y se cubre. Va a ser más pudorosa. Es la misma blusa, pero hay ciertos accesorios que te permiten lucir más recatado, más tradicional. Y también, si tu estilo es más seductor, pues quieres que te volteen a ver, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu estilo después de la pausa comercial nos dices? Son las 12 con 33. Estás escuchando a Juan Ricardo López. Y tenemos un vale, dos vales de química sanguínea para ustedes y también dos vales para que se hagan su mastografía. Regresamos con ello después de la pausa. Bueno, ya, ¿no? Ya. Nos hace falta guitarrazo porque ha estado muy rapero el programa, pero bueno, es que es cumpleaños de este señor que, hablando de empresarios, el estilo no me gusta para nada, ¿verdad? Pero bueno, a él le ha de funcionar, Snoop Dogg. Y preguntando cuál es tu estilo, pues, Carlos dice que a él le gusta mucho usar playera y que para nada se siente informal y que hay de playeras a playeras y de guapos a feos. Bien, Carlos. Eso es autoestima. Tiene que ver también la autoestima, ¿no? Definitivamente. Tiene que ver la autoestima y lo voy a repetir. A lo mejor lo vamos a repetir 10 veces o más en el programa. A donde fueres, haz lo que vieres. No es lo mismo que tu trabajo te implique cierta informalidad y casualidad y por ende, tú puedas vestir de jeans, puedas vestir hasta... O sea, si trabajas en Google o en Facebook. En Google tú puedes llegar con bermudas, puedes llegar en pijama, puedes traer chanclas de orcapollo modelo guayabitos y no hay bronca. Pero porque eso te lo permite la institución, la empresa. El hecho de que te dediques a ciertas áreas, a ciertas industrias cuya casualidad o informalidad es el pan nuestro de cada día no quiere decir que esté bien o que esté mal. Yo te lo digo por experiencia. Me ha tocado trabajar con directivos de empresas de sistemas de información que tú vas a sus oficinas y es la cosa más relajada. Pero resulta que comienzan a tener clientes en el Distrito Federal, comienzan a tener clientes en Monterrey, comienzan a tener a clientes de gobierno. Y necesitan vestirse distinto. Y en el momento que su playera, que es tan relajada y que no los hace sentir informales en su trabajo, en su oficina, al momento de llegar a la Ciudad de México se sienten fuera de lugar. ¿Por qué? Porque aunque vayas y te topes con el encargado de redes sociales, de sistemas de tal dependencia pública, en particular en el Distrito Federal, sí te hace sentir totalmente ajeno a la situación. No, y bueno, tienes que estar en la jugada. Cualquiera que sea tu profesión, es como parte de la meta que te propones. Si vas a esa junta o si les vas a mostrar algún proyecto, si vas a venderte, pues otra vez hablamos de que la imagen vende. Claro. Digo, podemos poner a muchas personalidades y figuras públicas, entre ellos a un Mark Zuckerberg, que ahora todos los chavitos involucrados en sistemas o todos los millennials dicen, yo, a mí no me preocupa mi imagen personal porque Mark Zuckerberg dice que para qué desgastar tantas neuronas pensando en qué te vas a poner. Pues sí, pero Mark Zuckerberg es Mark Zuckerberg. Va a vivir él nada más de lo que ha hecho con Facebook y sus próximas 10 generaciones sin ningún inconveniente. Pero Mark Zuckerberg ya llegó ahí. Pasó con Steve Jobs. Steve Jobs en su momento, a pesar de este estilo, y volvemos a los estilos, a un estilo casual, a un estilo 100% relajado, en el momento que tenía que presentar sus proyectos, hacer sus juntas de consejo, ya cuando comenzó a ser un empresario que se desplazaba, no nada más de California, en las diferentes ciudades en donde se relaciona todo lo que involucra a Silicon Valley, sino también los grandes corporativos como Nueva York, Steve Jobs tenía que vestir de traje y corbata, e incluso de moño, que parecía el muñeco del pastel, ¿no? Porque se lo implicaba la situación y la circunstancia. En el momento que Steve Jobs ya se vuelve una figura pública y ya trascendió la barrera a través de los logros, conocimos a un Steve Jobs como hoy lo tenemos posicionado en su imagen. Relajado, jeans, sus tenis y una camisa negra de cuello de tortuga. Ese ya era la esencia como tal de Steve Jobs, pero en el Inter, para llegar a ser ese Steve Jobs, tuvo que adaptarse a las situaciones y a las circunstancias. Bueno, dice Miguel, si se necesita poner camisa en fiestas o en trabajo, creo que es parte de la educación, de la cultura. Pues seguimos platicando de esto, el estilo y, por supuesto, nuestra imagen en el vestir. Y hemos estado del lado de los señores, pero ¿qué sucede con las mujeres? Porque los señores, pues bueno, te pones un traje y te ves ya elegante, pero con nosotras, pues hay un montón de estilos y probablemente te puedes poner un vestido que te gusta, pero que no necesariamente es apropiado para el lugar al que vas a ir. Después de la pausa, regresamos con esto. Ya, esto ya suena más al Coffee Break. Hoy de plano, la productora se soltó, se soltó haciéndome caso de las sugerencias de los que cumplen años el día de hoy como Tom Petty. Aquí estamos recibiendo sus mensajes. Sí, están apuntadísimos tanto para las mastografías como para las químicas sanguíneas. Se les va a dar una cortesía y es para una de las direcciones que es la clínica de la Avenida Circunvalación. Y van a tener un buen rato para hacerla válida. Está válido desde el 17 de octubre hasta el 17 de diciembre de este año, pero pues para que ustedes hagan su cita. Nada más van a ser dos y dos. Van a ser cuatro que van a llevarse este obsequio el día de hoy. Ahorita vamos a dar los nombres. Por lo pronto, dice Guillermo, hablando con Juan, que está aquí con nosotros y que te voy a pedir antes que se nos acabe el programa, que nos des datos de cómo se pueden contactar contigo. Tú eres especialista en esto, eres consultor de imagen y más allá de aquellos que nada más tenemos esta información como para hacer nuestros propios ajustes, estará quien sí te busque por su trabajo o por sus planes y que le puedas asesorar personalmente. Claro, perdón, claro. Se pueden poner en contacto conmigo a través de un WhatsApp al 333-9559-860 o también a través de la página en Facebook que es Manual de Estilo Zona 3. Ahí todavía me pueden mandar un inbox. Perfecto. Nos podemos poner en contacto. Dice aquí, Guillermo, que depende de la figura pública como se vista, se visten igual. ¿Y qué es la moda? ¿Y es la moda o imagen? Pues creo que tiene que ver con moda, tiene que ver con imagen y tiene que ver con estrategia de imagen pública. El hecho de que hoy en día los servidores públicos o los funcionarios públicos luzcan un tanto casuales, informales o hasta desaliñados y desgarbados, tiene que ver con el evitar que los relacionen con ese político tradicional, conservador que ha generado para muchas personas todas las situaciones sociales y económicas que nos ocurren hoy en día. O sea, quieren verse más cercanos a la gente, quieren aparentar que son como nosotros. Sí, su imagen pública quieren que se perciba definitivamente como una persona más cercana, una persona más accesible, más abierta. No dejan de traer su séquito de guaruras, su séquito de chalanes, es lo mismo. Pero tratan de impedir o tratan de generar que los veas inalcanzables. Entonces, el hecho de que se desfajen las camisas, el hecho de que anden de jeans, tiene que ver con generar una imagen pública a través de una imagen personal más natural. Te preguntan, ¿qué opinas de usar la camisa desfajada? Bueno, la camisa desfajada es una tendencia que prácticamente se está quedando, pero hay camisas que son para vestir desfajadas y camisas que tienen que ir fajadas. Y esto lo ves por el corte de la falda o el faldón que se le llama donde termina la camisa. Si es más pronunciado o si es más corto. Si es más corto, la puedes fajar o la puedes desfajar. Si es muy largo, y eso lo aprecia uno en las camisas de vestir, tiene que ver con que van a ir fajadas. Bien, buen día. Si eres invitado a una primera comunión o bautizo, es Alfredo, es caballero. ¿Se vale llevar blazer con camisa desfajada? Sí, regularmente en las primeras comuniones, si no somos parte de ese cortejo, si no somos los padrinos, si no somos los papás, se puede. Las primeras comuniones por horario regularmente son 11 de la mañana, mediodía, una de la tarde. Entonces, sí podemos estar más relajados, incluso mocasín sin calcetines es una excelente alternativa, pero el hecho de que uno se faje va a dar más formalidad, sin necesidad de corbata. Serías mano santa para nosotros, si me puedes dar dos de estos nombres que tenemos en la lista. Ya tengo aquí a los dos nombres que se llevan la mastografía antes de despedirnos. Amelia Espinosa y María Nuño tienen cada una su cortesía, que será válida para un estudio de mastografía. Y José Luis Chan y Elías González. Felicidades a los dos. Necesitan pasar aquí por su cortesía. Es un vale que trae toda la información para que lleguen y sí, por supuesto, tengan este servicio de primera para ustedes y nos cuentan cómo les fue. Por lo pronto, muchas gracias por haber venido. Para las mujeres, pues nos faltará un programa completo, algo que agregar. No, pues me quedo con lo que iniciamos. A donde fueres, haz lo que vieres. Y así como tenemos radioescuchas que de pronto se frustran o se preocupan por qué ponerse. También existen tanto hombres como mujeres que tienen una muy buena autoestima y eso proyecta una actitud y hace a un lado de alguna manera tu guardarropa, ¿no? El hecho de que tú estés seguro de lo que estés vistiendo hace a un lado el que no traigas la ropa apropiada para cierto evento. Pero siempre considerando que la situación y la circunstancia, el lugar a donde voy es lo que tengo que respetar. Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana nos escuchamos a las 12.